En el marco del 18º mayo de las letras se lleva adelante la Feria Regional del Libro en Plaza Urquiza hasta el 27 de mayo. La Feria del Libro que se realiza en la Plaza Urquiza se trata de una feria regional, es decir que tan presente toda la producción literaria o gran parte de la producción literaria del noroeste de la región. Se van a encontrar, para hacer una descripción espacial, van a estar los estantes, los están, perdón, de las diferentes editoriales, incluida la editorial del Ente de Cultura de Tucumán, que es ediciones de lente, la editorial de las universidades, por ejemplo, EDUN, que es la editorial de la universidad, editorial de facultades como Filosofía y Letra, que tiene un editorial humanita, editoriales como ediciones del Instituto Miguelillo, de la Fundación Rouget, que son realmente producciones y ediciones muy valiosas. También las hay de emprendimientos privados o independientes. Si entran a Google y ponen Ente Cultural, está la página del Ente Cultural donde está la grilla de todas las actividades. ¿Estará todo el día hasta el 27 de la feria? ¿En qué horario? La feria comienza, digamos, a las 10 de la mañana, un horario amigable porque ya son días más frescos, hasta las 9 de la noche, consideramos que es el horario, está todo el tiempo corrido ahí, así que la gente va a poder ir, esparcirse, va a haber un bar, como digo, tanto para que por él pasen los diferentes poetas y den sus recitales, presenten sus libros, como también un bar para disfrutarlo, para tomar un café y mirar los libros y escuchar las conferencias o los escritores que van a estar presentes en el auditorio.